Cada vez son más las personas interesadas en comprar una casa móvil o mobile home en la capital de Arkansas. Esto por lo accesible que es tener una relación al costo. Muchos prefieren hacer esa inversión y estacionarla en una zona donde pagan la renta del espacio. Pero muchos ignoran que hay reglamentos establecidos por la ciudad de Little Rock para mantener el orden y el cuidado de estas áreas de la ciudad. Rolando Ochoa nos tiene la nota. En la actualidad, más de 20 millones de personas viven en casas prefabricadas en Estados Unidos o mejor conocidas como tráelas o casas móviles. Esto es más que las viviendas públicas y las de alquiler subvencionadas por el gobierno combinadas. La ciudad de Little Rock cuenta con decenas de estacionamientos que ofrecen la renta de espacios para que sus residentes puedan estacionar permanentemente su casa móvil y pagar así el espacio. Ante este aumento, la ciudad de Little Rock busca seguir educando a la comunidad de seguir las regulaciones que tiene que seguir cada año. Tal es el registro y el pago del permiso para habitar en ella. Vamos a hacerlo con las colcomanías que van a ser estos este año. Y el proceso para eso es empezando con la evaluación, que en inglés se llama el assessment. Cuando uno hace el assessment, también debe de registrar su casa móvil. Si necesitan más información sobre dónde registrar, se pueden comunicar con nosotros al 501-565-1499. Pero, ¿cuáles son las principales problemáticas que está enfrentando la ciudad y los inspectores que mantienen el orden en dicho estacionamiento de casas móviles? Por favor, recuerden, la falda de los móvil homes tienen que ser a prueba de agua. Significa de metal o de plástico, no puede ser de madera. Los muebles de interior no pueden estar fuera de la propiedad o del móvil home. Otra de las cosas, no pueden tampoco tener goteras ni nada de eso, comuníquense con su manager del móvil home o comuníquense con nosotros que con gusto nosotros los vamos a poder atender y los vamos a poder ayudar. Nosotros tenemos toda la intención del mundo de apoyarlos, de trabajar con ustedes y poder salir adelante y hacer de nuestra comunidad latina lo más bonita posible. Es importante saber que al no llevar a cabo los reglamentos requeridos, usted puede enfrentar multas monetarias y aún sanciones con el juez por las violaciones acumuladas. La basura, por favor, es un gran problema en este momento. Empáquelas bien para que la persona que recoja pueda hacerlo de la mejor manera y mantener limpios sus móviles home parks. Si usted está experimentando problemas por falta de atención, puede llamar y solicitar a hablar con alguien completamente en español. Como propietario de su traela tiene responsabilidades a seguir, pero también tiene derecho y es importante que los conozca y no deje que dichos derechos sean violados. Para más información puede llamar al 501-565-1499. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.